Hola, soy Alejandro Briseño Ramírez y esta vez les contaré el niño con bigote de Esteban Cabezas y Alejandra Costa. Esa mañana cuando Juan despertó, despertó con bigote. Era un gran y tupido bigote, un bigote con las puntas hacia arriba, en un castaño increíble. Pero Juan no se había dado cuenta de esto. Él se levantó de su cama, un poco adormilado, caminó lentamente hacia el baño. Cuando estaba frente al espejo, tomó la pasta de dientes y su cepillo y comenzó a cepillar. Poco a poco iba abriendo los ojos hasta que se dio cuenta. Le había crecido un gigantesco bigote la noche anterior. Al principio, eso a Juan le parecía divertidísimo. Pensó que a partir de entonces podía entrar a los cines y ver las películas para adultos. Y eso, sin duda, sería muy divertido. Y Juan pensaba en todas las otras cosas que podía hacer ahora que tenía bigote, mientras se dirigía a la cocina y se saboreaba aquel cereal con leche y miel que su madre le preparaba todas las mañanas, cuando al llegar a la mesa no había ni cereal, ni leche, ni miel, sino una taza de café. Y olvídate, porque no había ni tiempo para tomar ningún otro desayuno. En eso, Juan se dio cuenta de que a partir de ese día tenía que hacer las cosas que los adultos tenían que hacer. Cosas como ir a pagar el agua, la luz, pagar el gas, las facturas, los impuestos. Sin duda, la sonrisa que aquella mañana Juan tenía en su rostro se desdibujó lentamente detrás de aquel bigote. Y Juan, un poco desesperado, decía, ¿qué hacer? ¿qué hacer? Corrió rápidamente al baño. Tomó lo que había allí. Encontró, por suerte, unas tijeras. Y comenzó rápidamente a cortar aquel bigote. Después de unos minutos, su rostro volvió a ser el de un niño. El de un niño sin bigote. Ah, Juan estaba verdaderamente contento. Así que regresó a la cocina. ¡Y qué maravilla! Allí, sobre la mesa, estaba nuevamente su cereal, su leche y su miel. Estaba muy agradecido de que aquel bigote había desaparecido. Y su día transcurrió tranquilamente, como el de cualquier niño. Fue a la escuela a jugar, regresó a la casa y durmió. Pero a la mañana siguiente, ¿cuál fue la desgracia de Juan? Cuando él se despertó, sin darse cuenta, caminaba hacia el baño, tomaba la pasta dental y el cepillo, y comenzaba a cepillar lentamente. Abría los ojos y allí, frente a él, en el espejo, estaba nuevamente una gran y tupida barba. Abría los ojos y allí, frente a él, en el espejo,